¡Suscríbete al canal! Pero bueno, cañeron algunas gotas, pero sobre todo supló un viento fuerte, frío Y en las partes altas del estadio soplaba ese fútbol fuerte Bueno, vamos a platicar un rato sobre el encuentro de México-El Salvador Poco a poco lo vamos a analizar, tenemos tiempo, tenemos casi dos horas para analizar el partido de México-El Salvador Roberto Gomezjunco, Hugo Sánchez, Jared, Porgetti y David Fayt Eso es donde están con nosotros el día de hoy Después vendrá otro tridente y así nos iremos hasta el final de estas dos horas que nos faltan Un partido de 3-0, Roberto ¿Te pareció bien? ¿Te pareció regular? ¿Te pareció mal? ¿Te pareció flojo? ¿Te pareció que era el resultado? Más o menos lo que se esperaba, buenas noches, la selección mexicana que más o menos cumple Que juega como se podía suponer, ante un adversario que en realidad no sirve como parámetro O sea, sería ilusorio tomar en cuenta este partido como para sacar conclusiones importantes Porque cuando no tienes a nadie enfrente, un rival que incluso, me imagino que se va contento con el 3-0 Cuando ni siquiera aspiró durante 90 minutos a buscar un gol, si era mucha la diferencia Yo creo que en los minutos finales 15-20 al equipo mexicano sí le faltó seriedad A esa seriedad a la que nos referíamos Que consiste en jugar a tope todo el momento de cada partido No sé qué tanto estaban pensando en Honduras, ¿no? Pero además de las que se fallaron en el transcurso del juego Al final ya ni siquiera se vio el interés elemental por desplegar tu juego hacia el frente Ante un adversario que oponía muy poca resistencia Poca resistencia, poco fútbol y que además no llegaba a la portería de Moe y Muñoz México acumula sus tres primeros puntos en casa Deja en cero su portería, mete pocos goles, se esperaba más Sobre todo por el cuadro salvadoreño, no porque es obligatorio golear y mucho menos Sino porque tanto se habló de que el equipo de Salvador venía muy condicionado al partido Con jugadores suplentes y sin embargo se lleva un 3-0 Que en algunos momentos hasta hubo goles circunstanciales, ¿no? Bueno, el resultado como bien comentan Creo que fue corto por lo que se vio en la cancha Y yo conté una cantidad de nueve ocasiones claras de gol de México ¿Nueve? Que si nos basamos en la teoría que desarrollo Es el 50%, el 50% tenía que haber sido cuatro o cinco goles Pero no todas las oportunidades, aunque son manifiestas de gol, son goles Las que yo vi y las que apunté son ocasiones claras de gol Y por ejemplo yo lo considero, tan solo la primera Mal control de Oribe Peralta que estaba solo ante la portería Eso es una ocasión clara de gol Porque estaba solo frente a la portería y el control fue un poco largo Y luego de ahí vienen las demás otras jugadas En las cuales el primer tiempo de México fueron siete ocasiones claras de gol Y solamente dos goles Y uno de tiro libre Claro, bueno el gol de Andrés Fue un golazo Y todo eso Pero bueno, a lo que me quiero referir es Que el segundo tiempo fue bajo en intensidad Como tenía que haber sido el primero El primero hubo siete ocasiones El segundo nada más hubo dos ocasiones Y un gol El porcentaje del segundo por ciento En el segundo tiempo fue bueno Pero pocas ocasiones Y lo preocupante Un buen gol Un buen gol de Bela Sí, sí, buenísimo O sea, ese es un gol de talento De talento Pero lo que no sé si estarán de acuerdo conmigo Pero lo que no me gustó de la selección mexicana Fue que en el segundo tiempo bajó la intensidad Y sobre todo la eficacia Creo que hay que mejorar la eficacia Porque son muchas las ocasiones Y estos partidos No se presentan muchas ocasiones Pero contra Estados Unidos Contra Honduras Contra Costa Rica Costa Rica Equipos o rivales más fuertes No se van a presentar tantas ocasiones Necesitamos mejorar en efectividad Rivales que se defiendan mejor ¿No, Jared? Sí, sin duda Rivales que obviamente Te preocupen más Al momento de estar atacando Y ver cómo estás parado ¿No? Hay varias cosas que hablar De este partido Que obviamente le dejarán al técnico Mucho que pensar El cambio que él hace de la Jun Vuelvo a insistir con eso Porque obviamente es un cambio notorio A lo que normalmente nos tenía acostumbrados La Jun y los técnicos anteriores Cuando dirigían a la selección De jugar por izquierda No profundizó mucho Casi siempre cuando recibía Era tratar de ir hacia el centro Tenía muy abierto a vela Y eso le impedía también ir a él Me imagino que se dará cuenta Que es un lugar que La Jun no se siente cómodo La Jun si le pregunta ¿Quieres jugar ahí? Él va a decir que así Como todo jugador Cuando uno quiere jugar Donde quiera Pero juego ¿No? Pero si le preguntas ¿Dónde escoges? Me imagino que va a decir Del lado izquierdo ¿No? Rescatar Que creo que ese es el mejor ataque Que puede mostrar la selección Con los hombres que están adelante Con Oribe Y con el Chicharito Jugando por izquierda Con Corona Que para mí fue de los mejores Que jugó este partido Y Vela Y Vela por el lado derecho Que usted está hablando Ah De ahora De ahora creo que es lo mejor Que puede armar Correcto Pensé que me está diciendo Que es el mejor ataque Que tiene México Que puede armar México Yo creo que sí En la eliminatoria Puede ser que sí Desde mi punto de vista Creo que puede ser Bueno Igual Giovani puede entrar Puede entrar en el lugar De Vela Que puede encargar un poquito más Y buscar un poquito de diagonales Y alguna pared con alguien Que Vela no lo hace No lo hace mucho Esos cuatro arriba Creo que pueden ser Cosas interesantes Otro jugador Que fue de los mejores Del partido Fue Andrés Guardado Dejando de lado El golazo que metió Creo que tuvo Mucho más participativo Pisando mucho más el área Creo Que la inactividad De Herrera Le está Acarreando un poco De desconfianza Y no es el Herrera Que normalmente Nos tiene acostumbrados A tener más El control del balón Y hacer jugar Más Al equipo Y en la parte de atrás Sin ningún problema No atacó el salvador Ahora Faites Te tocó la peor ¿Cuál? Analiza el salvador Platícanos un poco De salvador A ver José Ramón No hay mucho que analizar El salvador Bueno Algo hizo Venía vencido Al Estadio Azteca Llegó derrotado Todo lo que había sucedido Previamente Me quedan los Respetables Que no cayó Perdón De no caer En el juego brusco Eso es bueno No golpeó Ni siquiera eso Ni siquiera metió la pena Si el salvador Hubiera venido completo Con sus 7 o 8 titulares Que le faltaron Hubiera opuesto Más resistencia Yo creo que sí José Ramón Supongo que sí Una selección salvadoreña Que hubiese aprovechado Otro tipo de condiciones Pero también volvemos A lo mismo Y lo decía Roberto Lo que le faltó Al equipo mexicano Un poco de actitud En la parte final del juego Otro tipo de intensidad De mentalidad Pero no pasa mucho En el futbolista mexicano Cuando se siente Tan superior al rival También afloja De acuerdo a las exigencias Que tenga Y acelera De acuerdo a la exigencia Que tenga El futbolista Tampoco se iba A partir hoy Todo el alma En el juego de fútbol Si sabe que es un partido Que tiene ganado Y que el frente Tiene otro partido Más difícil Y un viaje Que tiene una cita complicada El martes Yo creo que ahí está El tema El dilema De la mentalidad Del futbolista mexicano Me gustó Corona Me parece que Corona es un futbolista Que intenta ser diferente Que tiene otro tipo De actitudes Que profundizó Por la parte izquierda Vela Vela estuvo bien Andrés estuvo muy bien Pero José Ramón Es imposible Hacer un análisis De acuerdo a este rival Es un partido Que no te sirve Para nada más Que para sumar Tres puntos Vamos a ver Las escenas del partido Les parece bien Que veamos Los goles Las goles O las cosas falladas Que dice Hugo Y las llegadas Del equipo mexicano Y las no llegadas Del equipo salvadoreño Que se echó atrás Y estuvo defendiendo Como pudo ¿Tuvo alguna clara? No, ninguna No, un disparo Un tiro lejano Un tiro de alas Que pasó por ahí Fuera de la portería Bueno En el momento Que estén las imágenes listas Ya están Que las veamos Con mucho gusto Las platicamos Osorio El técnico De la selección mexicana Colombiano Que apunta mucho Cambio de Cambio de banda Por cierto Sí Y el gol De Guardado Que arranca Al minuto 8 Ahí derriba Toda la esperanza De Salvador De defenderse Otra más Del equipo mexicano Ya habían llegado Ya habían llegado Antes de ese gol Esta que va al palo De Javier Hernández Pero ya antes del gol A los 6 minutos y medio Habían llegado Llegaba una claridad Pasmosa Un adversario Que no sabía marcar Ni siquiera Balón parado Abajo En movimiento Aquí ya pensabas Que tenían que ir Tres goles Esta también Este sin marcaje Y ahí Por tirar la cabeza Es un defensa Pero luego Apareció Chicharito Defensa que mete goles Sí Es verdad Y Corona Coincido con ustedes Muy participativo Pero le faltó Terminar mejor Las jugadas a Corona La que termina excelente Es la del tercer gol O sea O la penúltima jugada Lo que a él le correspondía Hacerlo hace a la perfección Pero en otras Creo que le faltó Herrera Sí No la toca a Javier Hernández Yo creo que después A Javier Hernández Le invalidan un gol bueno Sí Le marca un juego peligroso No lo veo yo Ese juego peligroso Este aunque el portero Ya al final no hace No no A lo mejor ya siente Que pitaron Pero Se lo quita Pase talentoso Este también Y ahí Ya ves Ya ves los sobrados También aquí Un poco guardado Al final Ya era Más displicencia Somos ampliamente superiores Este es un golazo El talento El gol de Carlos Vela Es talentoso También el pase de Corona Se juntan dos con talento Corona y Vela Y cuando tienen talento Pues cae el gol Es que ahí es entrar en gustos Lo que decía David ¿No? Y dónde dejas a Giovanni Como yo también a veces le digo Este es el problema del técnico A ver quién saca Si saca Oribe Si saca Chicharito Si saca Corona O saca Vela Bueno Giovanni Creo que puede entrar No está Pero Le da algo diferente Es una realidad Él quiere buscar Le da algo diferente Un 10 Un hombre que juegue de enganche En su famoso rombo Pero a ver Giovanni no es un 10 No es un jugador Que te pare el balón Que alza la cabeza Pero es lo más parecido Jerez Lo otro más parecido Se llama Marco Fabián Y no está No está Bueno Un 10 normalmente lo que te hace Es parar el balón Observa Muévanse Y le pongo el balón Ese es un 10 Montes sí No hay No hay un 10 en México No hay un 10 Podrían adaptar a Giovanni Hay jugadores de enganche Pero un 10 10 natural Pensante No lo hay Pensante Que le dé tranquilidad Peña tampoco No Peña no es tan ofensivo Aunque así lo describió Osorio Creo que no es 10 Peña A mí No me gusta Vela tan abierto Creo que es mucho mejor Como interior Para jugar tan abierto Como iba a jugar hoy Y le tapaba la salida Aquí no te produce mucho más Aquí no por derecha Corona por izquierda Vela me parece mucho más efectivo Casi como segundo atacante Como un interior Por cualquiera de los costados O a veces incursionando Atrás de los dos atacantes Hasta como un 10 Claro Tampoco me gusta la Jun Por derecha Y se perdió la llegada De la Jun Por izquierda Así es El cambio de Osorio Que puedo entender Que está pensando en el partido Del martes Pero decir ahí te va un contención Y sale Javier Hernández Estoy tranquilo con el 2-0 Que así iba Luego muy pronto sale Oribe Para que entre Raúl Jiménez Muchos movimientos Terminas jugando con un centro lantero Cuando iniciaste con dos Pero eso ya hizo que La parte final del partido Para el equipo mexicano No fuera Vamos a decir Muy confiable Estará pensando en el partido Contra Honduras Seguramente Pero yo no veía justificación Por ejemplo Para dosificar el esfuerzo El partido había sido muy tranquilo Es mejor yo creo Aprovechar esos minutos Como entrenamiento Para decir Tenemos que dominar Lo que nos falta dominar Para entonces Si en Honduras Ponerlo en el juego Que no es la misma llegada Porque encima Le están estorbando un poco Los jugadores que están enfrente Y chocan con ellos Entonces habría que buscar Unas variantes ofensivas Para que tanto Carlos Vela Como Corona Porque Corona Corona es de los pocos jugadores Que en este caso Tenemos la habilidad Del uno contra uno En cara En cara Y ahí es donde Se le facilita el marcaje A los delanteros centros Si se le va El uno contra uno Corona Tiene que salir un central Y cuando viene el central Ahí es donde Apongan los delanteros Entonces Corona Es mejor que siempre Que juegue Juega Hoy la Jun En ocasiones Parecía chocar con Vela Si Por ese lado Vela se quedaba muy abierto Y Vela se quedaba muy abierto Vela se quedaba muy abierto Incómodos los dos Tanto Tanto la Jun Por cierto Honduras está perdiendo A medio tiempo Está perdiendo uno por cero Con Canadá En territorio canadiense Uno por cero Así que Un resultado Que pondría más duro El partido para México Del martes Si hoy pierde Honduras Si hoy pierde Honduras Porque dicen Vienen dolidos Honduras se juega La clasificación Se juega El martes mucho Viene también En una renovación De la selección Estoy de acuerdo Pero si Honduras Pierde hoy en Canadá El martes Es la final Contra México Pero si 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 va y pierde Contra Contra Canadá Es que tampoco Es el Honduras De antes Donde Podría haber sacado No es el de la eliminatoria Anterior Y por otro lado México Claro que es mucho más fuerte Honduras que el Salvador Pero podrá tener la ventaja De que Honduras Si le va a jugar Obviamente A México Hoy Es cierto que le faltó Al equipo mexicano Pero por otro lado El adversario Que renuncia Al ataque Incluso cuando va perdiendo Si te complica un poco El asunto Amontonando gente En el sector defensivo Va a tener más espacios México Ante Honduras Y tampoco Tampoco me imagino México replegado Y Roberto Menos responsabilidad A veces Porque aquí México Tenía responsabilidad De todo Tenía el balón Tenía que buscar los goles Y hacer el partido Y meter Cinco, seis, siete goles Acuérdate que en la última eliminatoria En la última eliminatoria México México se fue al frente Dos a cero En Honduras Con dos goles de Chichicharito Dos a cero O sea Ganarle a Honduras En Honduras Ahorita No es tampoco algo No, no sería ninguna hazaña No sería ninguna hazaña Bueno Vamos a ver Jared ¿Qué cambios creen ustedes Que haga Osorio Para el partido con Honduras? Si juega con ¿Va a jugar con dos delanteros? No ¿Va a jugar con dos hombres abiertos Y un centro delantero fijo? Sí Yo creo que así va a jugar Dos delanteros Me da la impresión De que no Hoy esta alineación No es que nos sorprenda Pero hablábamos mucho De que podría jugar Con Dam Y con Aquino Sí Porque hablaba Y no apareció Ninguno de los dos Entonces Es probablemente Que les dé la oportunidad Puede ser Sí, porque son jugadores De desborde Y si juega con un delantero Ya sea Oribe Y que tienen Mucho más Desgaste físico Desgaste No desgaste físico Sino Ayúdan a marcar más Tienen más ida y vuelta También podría jugar Con Bueno, si Pueblo Aguilar Está recuperado Pero no se esté recuperado Podría jugar con Pueblo Aguilar Del lado derecho Y poner a la izquierda Por lo pronto O si no mantener Porque Fuentes no jugó mal No tuvo problemas No, bueno Es que, ¿qué puedes decir? Por lo pronto Tiene que subir al avión Dos contenciones O un contención Es decir Hoy jugó sin contención Sin recuperador de balón Más que Gallito Que entró en la parte final Pero ¿para qué quería Recuperar el balón Si lo tuvo todo el partido? Pero en Honduras Vas a necesitar trabajar ahí José Ramón Seguramente jugará con Aguilar Vas a necesitar trabajar ahí Bueno, pues Seguramente estará El Gallito Vázquez Es probable Pero Herrera y Guardado Son muy buenos recuperadores O sea, puedes jugar con ellos dos Más atrás O sea, con labores más Con responsabilidades Primero defensivas Que ofensivas Pero yo sí creo que va a optar Por Vázquez Porque te da más equilibrio Eso es un hombre fijo Ahí en medio campo Suelta un poco más Al mismo Guardado Al mismo Herrera quizá Y a lo mejor recurra Como ya más o menos Lo sugirió Al famoso Rombo Si son esos dos por ahí ¿Quién adelante de ellos? A mí me gustaría verla Por ejemplo Entre los que están ahorita A mí también Porque no está Giovanni Por ejemplo Montes sería otro elemento Para esa posición Que ni me va a hacer Y entonces sí puedes jugar Con dos atacantes El Gallito Guardado Herrera Vela Por ejemplo Chicharito Y Raúl Jiménez todavía Dos Dos adelante Si juega con dos Si juega con dos Sentido común Es un sentido común Para jugar contra un rival Y dos extremos abiertos Porque Honduras Honduras marca Y evitas que los laterales Hondureños No, pero ahí tienes que ser Dos interiores ya Porque ya con dos extremos abiertos Ya no te queda Pues es lo que a él le gusta No, entonces estamos abiertos Entonces jugaría con tres Mediocampistas nada más Puede ser A lo mejor juega con tres Mediocampistas Bueno Eso lo va a decidir El señor Osorio ¿A qué nos veíamos aquí? Sugerencia, sugerencia Nada más Vamos a ver Vamos a ver cómo termina El partido de Honduras Que estaba perdiendo con Canadá Está medio tiempo Medio tiempo Faiteson está Estoy buscando Atentísimo No, no, no Pensé que ya no estaba CBC CBC Canadá 10 Vamos a pausa Estoy buscando un papel Que tengo por acá Gracias